hola buenas tardes buenas tardes dónde creen que andamos aquí andamos en el coyote en san antonio del coyote nos venimos aquí al aniversario y saben qué se ve suave se ve bonito no falta mi sombrero mira vamos a ver cómo se pone esto vamos a ver si de perdido alcanzamos algo de de asado de puerco dice que ayer me han invitado a ayer me han invitado a elegido 28 de octubre pero no se pudo no se pudo porque ahí en mi cuadra me invitaron a la danza y a la reliquia y san juditas y que creen que con la fe la reliquia este y ahora me viene el coyote aquí también está cerquitas por ahí me paré en la esquina de rancho anda abajo del puente me daría un transporte de esos los rojos del coyote ya que andamos no tenía que venir no tenía vehículo toda mi camioneta tomos no me convenía venir mi carro porque no hay de estacionarse hay que andar aquí a pie con mejor en un taxi o mejor en el camión y dije además ya tengo mucho que no es un camión del coyote y me subí al camión del coyote hombre así también bonito me sentí atrás y todo el chofer y éste no vienen recio vienen despacio como 50 60 kilos y éste ahorita estábamos buscando ahorita antes están dando la reliquia porque tenemos hambre ya quiero que vente la iglesia como ven coyote está grande ahí parece una de varios ranchos el fénix guanabrigo los ángeles con mis disculpas algunos no han podido ir me invitaron también al 19 de octubre allá a graceros tampoco no se pudo el 24 de octubre me invitaron también al 24 de octubre yo andaba en Juárez tuve que ir a una diligencia tuve que arreglar un techo que estaba goteando y éste pues es la vida que llevan los caballos se supone que aquí no va a haber tráfico ahorita pero pero pues hay un carrito por eso vamos a media calle puede ser el aniversario del san antonio del coyote como si no subimos un caballo porque yo prometí yo prometí no subir un caballo porque son son peligrosos bueno si no se van a manejar claro mira ese jovenazo ahí están los caballitos mera bonitos caballitos ahí está bonito pueblo pero no hay pasada no dejan pasar a los caballos imagínate que a veces a tu casa no dejan pasar ni a caballo pobrecitos se desmuinaron oye espérate monta la reliquia no bueno fíjense que por ahí por ahí ahí está ya listo para el conjunto mira se va a poner bonito ahorita ahí está el conjunto norteño vamos a meter unas canciones ahí me metí la Hilario Carrillo pero no no me salió muy bien es que el vocalista del conjunto se me adelantaba o yo me atrasaba es que no nos pusimos a enseñar mira un ratito más empieza la por lo pronto vamos a comer un rico asado no sé si nos ven se supone que sí se supone que sí nos van a dar mira ahí están las mesas mira y si no nos dan pues que nos lo ven también ya está preparando el conjunto bonitos los aniversarios los reliquias y todo aquí en la región bonito bonito nosotros nos sentamos uno para mí y uno para ella a ver a ver ¿puede eso? no puedes yo me espero me espero ah pásale ¿se paga algo? no les voy a dar ahí está uno para mí otro para el diseño yo también otro para ella agárrame dame un soco ah ya gracias gracias como este se puso suave que bonito vamos a ya saliste en video aquí nos sentamos mira aquí en el solecito joven estoy echando un buen asadote aquí en el Coyote en Coahuila fabuloso mira mira a mí me acabó la carne pero la ropa estaba rica ahí está ahí está la gente veralá 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 no no acá llegaron los chicos de barrio señores, chicos de barrio de aquí de la región lagunera como ven ahí está el camionzote es lo que van a tocar aquí en el baile, aquí el coyote va a poner suave el ambiente a ver si me echen unas bailaditas y las hombres bien febrero que me despiden triste veo de cantar a un griguero y desean sus bandas más tristes como dañar la puerta por lo poco que pude y el peor son sus penas igual que las y el peor son sus penas y el peor son sus penas sin pensar en el peor y la niña por él me vuelve bien de mi vida diga Jesús cuando no por él me vuelve prenda querida por lo más amor yo te perdono y el peor como hereto y el peor se pere en la perdición Esperando a que vuelvas conmigo Y vendré cada noche de luna Aunque sea tu creer mi castigo Podré entre la noche madre a la monta Por él me vuelve bien de mi vida Dirá Jesús por tu amado Por él me vuelve previa querida Por lo pasado yo te perdón Bueno, buenas tardes, así comenzamos Comenzamos con la invitación Llegar por los aplausos Arrancamos con los temas Arriba del Jumia Nos vamos hasta Obregón, Sanora Y dice que un país pero Música ¡Vamos! 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 Y todo lo que dices No hay que detrás y sonreí oí Yo le contesto a todos que sí me caso con Yori Porque todos los de aquí dicen pues que te traes hombre Yori Yo le contesto a todos que sí me caso con Yori Ay, mía que sí, ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que sí, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Una chica encantadora, me decía sin parar Ay, si no quieres para leer, déjase conmigo ahora Vamos a pasar las horas, baile y baile sin parar Toma tu rompo, boca, mora Ay, dice papá y mamá, no te enamorarás Y así te divertirás, toma tu rompo, boca, mora Ay, dice papá y mamá, no te enamorarás Y así te divertirás Y así te divertirás